esto es blending in vamos a hacer un unboxing esto no es un revisado ni tampoco un tutorial porque no lo he jugado esto es una tipo no voy a decir copia más bien otra versión del famoso juego del camaleón eso sí es bueno para los que saben de juegos de mesa conocen el juego del camaleón entiendo que la dinámica es la misma encontré este a un mejor precio y vi que era exactamente lo mismo ahorita vamos a ver a la caja primero que nada tiene la temática totalmente de leopardo como lo es también el juego del camaleón que bueno la temática también es totalmente de leopardo que bueno al final es la idea es la misma del camaleón como camuflaje arte porque de eso va el juego el juego va de que son varios jugadores de 3 a 8 jugadores en donde la idea es que se tiene que adivinar quién es el como el leopardo no el que está ahí como camuflajeado aquí dice básicamente como las reglas es la misma dinámica pueden ver que el del camaleón para quienes lo conozcan lanza unos dados existe acá una tablita en donde las personas que no son el camaleón pueden ver cuál es la palabra que clave o la palabra con la cual se va a jugar y se tienen que decir palabras que hagan referencia a esa o sea todos tienen que decir palabras que hagan referencia a esa y si alguien dice algo que creen que nomás no va porque esa persona que está está ahí camuflajeada no tiene esta tablita entonces no va a poder saber qué palabras va a tener que como adivinar a raíz de las otras palabras y si algo no va o lo cuadra ahí van a todos van a votar por quién es el cheetah no que quién es este el leopardo ok listo vale ok que tenemos adentro tenemos este pocas cosas ahí este se movió para acá porque así normalmente tenemos los dados que ya les platicaba tenemos este un plumón citó que la verdad no recuerdo les digo esto no es un vídeo no es un tutorial como tal y mucho menos porque no lo he jugado menos esta versión pero vi que era exactamente al igual al camaleón entonces esperaría que son los daditos estés estas son las cartas donde están las tablitas que les digo que las personas que no son el camaleón van a saber qué palabra es la que si es el cheetah pues no va a saber entonces tienen que tratar de camuflajear no acá esto es para saber cómo para hacer referencia entre los dados y la y la tablita acá entonces aunque ya veo si ahora vamos a sacarla si justamente como pensaba están las tablitas que nos hacen referencia entre una tabla la otra pero existen unas que van a ser o una más bien que va a ser el cheetah y esa persona o sea no tiene que tiene que tratar de camuflajearse y no va a saber este código entonces si no sabe el código pues no va a saber cuál es la palabra y bueno ahí de ahí va el juego no y ya vi para qué es el plumón el plumón es para poder escribir temas aquí y poder jugar con con nuestros propios topics no nuestros propios temas si sacó este plástico de aquí vamos a encontrar el reglamento les digo está bastante sencillo porque sé que es un juego sencillo o sea es bastante fácil de entender y totalmente es un party game no totalmente es como para jugar en la reunión jugar en la ahí en la fiesta con los amigos y pues bueno básicamente esto es es un juego muy sencillo como se pueden dar cuenta nada más viendo la caja y sus ítems podemos darnos cuenta y pues bueno este ya más adelante haré un revisado de de lo que es el juego mi opinión y demás ya que lo llegué a jugar de momento pues espero les haya gustado este vídeo y pues nos vemos pronto con otro review otro tutorial otro juego sobre la mesa